Amigos de Ramiriquí, Boyacá, yo soy Saúl Tarazona, quiero invitarlos a este 30 de junio para que me acompañen en el Festival Internacional del Maíz, del Sorbo y de la Arepa. Vamos a estar allá el 30 de junio con todo este poder de vallenato, vamos a llevarme allá con toda la energía, muchísimas gracias por la invitación, doctor Omar Junco. Y nos vemos allá, las ferias van del 30 de junio al 2 de julio, yo voy a estar el 30. Nos vemos con todo el poder del vallenato, Saúl Tarazona en Ramiriquí, Boyacá.